Caja chica, el Istecali está en quiebra y el gobernador está condonando deudas al Istecali. 2.800 millones de pesos. No, no, no nos han pagado durante años y seguimos en la lucha, luchando y estando presente en cada actividad. El Secretario de Finanzas dijo que no había dinero para pagarnos en noviembre y si el gobernador condonando deudas no puede ser eso posible con el dinero de nosotros. ¿Dónde está el dinero de las cuotas de servicio médico? ¿En dónde están las cuotas? ¿A dónde se fueron los dineros de las cuotas al servicio médico de Istecali?